¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ay, Belén, te parto en dos Me gusta esa burra, mandala al colegio Y te mandé Y te mandé Y te mandé un mensaje y jamás contestaste Palmas arriba los solteros Palmas arriba los solteros El que no hace palmas no es corinero Y vos querida tenés a ver